Perder lo que más quiero sabiendo que así puedo, perderte así prefiero, si no es sinceridad. Perder lo que más quiero sabiendo que así puedo, perderte así prefiero, si no es sinceridad. Perder lo que más quiero sabiendo que así puedo, perderte así prefiero, si no es sinceridad. Perder lo que más quiero sabiendo que así puedo, perderte así prefiero, si no es sinceridad. Perder lo que más quiero sabiendo que así puedo, perderte así prefiero, si no es sinceridad. Perder lo que más quiero sabiendo que así puedo, perderte así prefiero, si no es sinceridad. Perder lo que más quiero sabiendo que así puedo, perderte así prefiero, si no es sinceridad.